Toma de la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero balas sobre la arena Yo soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your baby I got here, what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't wanna drama I'm your girl, I'm your girl Yo soy una sexy mama Toma de la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero balas sobre la arena Yo soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your baby I got here, what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't wanna drama I'm your girl, I'm your girl Eso más sexy mama Toma de la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero balas sobre la arena Yo soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your baby I got here, what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't wanna drama I'm your girl, I'm your girl Eso más sexy mama Toma de la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero balas sobre la arena Yo soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your baby I got here, what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't wanna drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm your girl Sexy mama No, 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 no Gracias.